Son esos momentos donde te detiene el tiempo y la razón Lleva mi silencio, tu nombre vestido de canción En la esquina del silencio, grita fuerte ya mi corazón Y no voy a escuchar, y no voy a escuchar El tiempo fuimos cómplices de esta sensación ¿Será que el destino hizo trampa en esta ocasión? Y no voy a escuchar, y no voy a escuchar Retiré mi moneda en tu fuente Retiré mi moneda en tu fuente Y así rápidamente mi deseo alcanzar Retiré mi moneda en tu fuente la canción y no vas ya que escuchar y no vas ya que escuchar de Tiren de Tiren de Tiren de Tiren de Tiren y así me permite mi deseo alcanzar y así me permite mi deseo alcanzar y así alcanzar y así alcanzar la canción la canción la canción la canción el capitán